En el Estado de Mérida, 526 centros de votación serán resguardados por más de 2.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante la operación Plan República Elecciones Municipales 2017, velando así por el derecho al sufragio. Precisamente corroborando cómo está el adiestramiento ya en víspera al venidero proceso electoral de 10 de diciembre para elegir los alcaldes de los 23 municipios del Estado de Mérida, me llevo una grata impresión, certifico que el adiestramiento, el entrenamiento, la preparación para cumplir esta nueva misión que nos ha encomendado el Comandante Estratégico Operacional con nuestro Almirante en Jefe Ceballo Hichazo, así como el Ministro de la Defensa, el Emilio Padrino López, vamos a poder cumplirlo a cabalidad. Y bueno, reforzando cada día más el trato humanitario que deben ejecutar nuestros funcionarios militares y policiales en este proceso electoral, así pues como el conocimiento, el todo protocolo, los delitos electorales. De manera tal pues que yo puedo corroborar de que la SODI Mérida se encuentra lista, presta para cumplir esta nueva misión que nos ha encomendado para el día 10 de diciembre del año en curso. Durante la visita del Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Andes, se realizó demostración del pelotón de orden público del Comando de Zona para el Orden Interno Nº 22 de la Guardia Nacional Bolivariana y visita e inspección al 222 Batallón de Infantería de Montaña Justo Briseño. Desde la Corresponsalía, Bricoma 4F en el Estado Bolivariano de Mérida, para el informativo TVFAN, reportó para ustedes, Santo Mayor de Tercera, José Ibarra.